Algo en tus ojos Es algo sordo Para iluminar en ti Algo en tus ojos Es algo sordo Solo veo en ti verdad Es algo dulce esperándote Es algo dulce esperándote Es algo dulce esperándote Es algo dulce esperándote Que te salga yo y yo no No, no, no Y ni siquiera olvidaré de mi mente Y ni siquiera olvidaré de mi mente Algo en tus ojos Es algo absurdo Solo veo en ti verdades Es algo dulce esperándote Que te salga yo y yo Es algo dulce esperándote Que te salga yo y yo Es algo dulce esperándote Que te salga yo y yo Es algo dulce esperándote Que te salga yo y yo No, no, no No, 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 no Y ni siquiera olvidaré de mi mente Y ni siquiera olvidaré de mi mente Que te salga yo y yo Es algo dulce esperándote Es algo dulce esperándote Es algo dulce esperándote Es algo dulce esperándote No, 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 no Y ni siquiera olvidaré de mi mente No, 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 no No, 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 no